Música Muy buenas a todos gente, como están? Estamos aquí en Kasha Go Uruguay, nuevo video, nueva aventura Y estamos super contentos de anunciar el primer sorteo del canal Así que estamos expectantes para que muchos de ustedes puedan participar Es totalmente gratis y tenemos un muy buen premio Que vamos a ir a buscar en este momento para contarles De qué se trata este primer gran sorteo del canal Así que rápidamente me voy a poner el tapabocas gente Y de aquí, del río donde estamos Nos vamos a ir a buscar el premio Así que ahora sí, todo listo, me voy ya a buscar ese premio gente Vamos Bien gente, nos hemos venido hasta aquí Hasta Andrés Camping y Pesca Para llevarnos lo que va a ser parte del premio De este gran sorteo del canal Así que acompáñenme a ver qué nos podemos llevar de este lugar Y espero que les guste a todos Y que puedan participar de este gran sorteo Acompáñenme gente Buenas, buenas ¿Cómo estamos Eliseo? ¿Todo bien? Bien, bien, bien Gracias por ser parte de este sorteo ¿Qué nos armaste para este sorteo? El primer sorteo del canal Bueno, para el primer sorteo del canal Eso es un equipo de spinning Tremendo equipo gente Ustedes lo están viendo Miren lo que es esto ¿Cuánto mide la caña? Un metro ochenta Un metro ochenta Dos tramos Y maciza Y maciza Miren lo que es esto Qué divino, qué linda calidad acá Tremendo ¿Qué más se va? La caña con... Y bueno, el reel es un relix ¿No? Con solución de grafito Excelente De dos rulemanes Miren lo que es esto Siente Tiene carga de tanza número cuatro Ya se va con tanza completa Número cuatro Espectacular Para cualquier pesca, ¿no? Y la pesca de acá Viste que tanza número cuatro Es ideal Espectacular Espectacular Así que buenazo Liceo Muchas gracias por recibirnos acá En Andrés Camping y Pesca Que nos ha facilitado Este gran equipo Para el primer sorteo del canal Así que nada Yo me lo llevo Liceo Y espero que puedan participar En este gran sorteo la gente ¿No? Arriba gente Vamos arriba Y vamos también a sumar A Andrés Camping y Pesca En Instagram Así que ahora les vamos a contar Un poquito Las condiciones para participar Así que nada Yo me llevo este equipo Liceo Y nos vemos pronto ¿Te parece? Nos vemos pronto Vamos arriba Nos vemos gente Vamos, vamos, vamos Nos vamos gente Nos vamos Así les cuento Cómo hacemos para participar En este sorteo Acompáñenme Vamos arriba Vamos, vamos Bueno gente Aquí estamos Nos hemos venido Hasta nuestro kayak Me saco el tapabocas Y ahora sí les cuento Qué tenemos que hacer Para participar De este tremendo sorteo Como les decíamos Es totalmente gratis Así que todos pueden participar Esperemos que tengan Mucha suerte Y ya les cuento qué hacer En primer lugar En primer lugar gente Tienen que Suscribirse a nuestro canal De YouTube Caya Go Uruguay Y seguir nuestra cuenta De Instagram Caya Go Uruguay Ese es el paso número uno Paso número dos Debajo del video En los comentarios Ponen los últimos cuatro Y su nombre Y apellido completo De esa forma Van a estar generando Las chances Para participar Paso número tres gente A compartir este video En las redes sociales Y etiquetar a cinco amigos En cualquiera de sus redes sociales Los pueden compartir Y etiquetar a cinco amigos Para poder tener más chances Y obviamente Cuanto más gente Etiqueten Más chances van a tener ¿Ok? Y el cuarto paso Tienen que seguir Andrés Camping y Pesca En Instagram La cuenta de Andrés Camping y Pesca En Instagram Haciendo esto Gente van a estar participando Y esperemos que muchos De ustedes se copen Que todos aquellos Que participen Tengan mucha suerte Bien La pregunta del millón ¿Cuándo vamos a hacer el sorteo? La meta nuestra Es llegar a los 4.000 Suscriptores En el canal de YouTube Así que Cuando lleguemos A los 4.000 Suscriptores Vamos a estar haciendo el sorteo Y ya les cuento Cómo va a ser Por un lado Vamos a tener Un ganador de YouTube Y por otro lado Vamos a tener Un ganador de Instagram O sea Dos ganadores Y entre esos dos ganadores Yo me voy a poner en contacto Con ellos Vamos a hacer el sorteo final Y uno de ellos dos Va a ser el afortunado De llevarse este super combo Caña completa Tanza Y reel Todo el equipo completo Para poder seguir disfrutando Esto que tanto nos gusta A todos Que en la pesca Así que gente Vamos arriba a participar Mucha suerte a todos Y espero Que tengan mucha suerte Vamos arriba gente Buena buena gente Ah Esperan un poquito Che Eliseo ¿Cómo era la dirección de acá? Bolívar 1054 Impecable ¿Bolívar? 1054 Me había olvidado Para hablar Vamos 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 vuelta